Hola... ¿Estás sacando por allá? Llamas por acá Pasa, pasa Dame otro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te están bien? ¿Te da por este mañana? ¿Te da por este mañana? ¿Cómo es? ¿Cómo está mamá? ¡Está tomando el negro el papá! ¡Aquí se las enteran! ¡Vamos, vas, gobernos! ¡Vamos, vas, gobernos! ¡Uno, dos! ¡Vamos, vas, gobernos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias.